Manifiesto que cuando la concentración se incrementa, resplandece una claridad en el presente. Manifiesto que entonces se puede ver el ahora mejor, aunque no exhibe del miedo a sentir la verdad. Para quien olvidó, se convertía en recuerdo. Nos llevaba a nuestros momentos puros, a nuestra inocencia. Eso, esa forma de recordar, tiene medicina. Y eso decían, que podían curar. Así podían curar. Música 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 Música